¿Qué es lo que se busca con esto? En fin, eso es todo un tema del futuro. Cuando hablamos de principios rectores, en primer lugar vamos a graficar lo que vamos a hacer en adelante. Todos estos principios están contenidos en el título preliminar del nuevo Código Procesal de la Generalitat. En general, en todos los ordenamientos procesales y sustantivos, siempre va a existir un título preliminar. Muchas veces no le damos importancia. Conversaba hace un momento con uno de los miembros del plantel docente de esta universidad y le decía que muchos de nosotros, los profesionales, los estudiantes en principio, y los profesionales después también, no nos preocupamos absolutamente nada, mucho por el tema de los principios que están contenidos normalmente en los títulos preliminares, como le decía hace un momento. Yo he visto este tipo de conferencias hace mucho tiempo y cada vez que doy una de estas, que ya las he dado en repetidas veces, siempre encuentro algo nuevo y algo importante que decir. Porque en la medida en que nosotros captemos qué cosa es lo que contiene estos 10 artículos, y casi todos los títulos preliminares tienen 10 artículos, en la medida en que tengamos completamente, perfectamente o cada vez mejor, cuáles son estos principios que gobierran, que rigen o rectores, como le hemos puesto en el título del día de hoy, vamos a entender recién la normatividad. Lo que pasa es que nosotros nos queremos ir de frente al fondo, ¿no? Queremos resolver los problemas, ¿qué pasa hoy día si a alguien nos detienen? ¿Qué cosa es lo que hago? ¿Tengo que apelar? ¿O apelar una variación? ¿Qué cosa hago con un mandato de detención? Nos vamos de frente a lo que puede producirnos de repente resultados de otro tipo. Y nos olvidamos de lo anterior, que es básicamente esto de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de proceso penal tenemos que diferenciarlo de los procesos civiles o procesos administrativos. ¿Por qué? Porque el proceso civil, por ejemplo, compone litígios entre particulares. Ojo, yo no sé en qué pueda trascender mucho para la sociedad, para la sociedad. Si yo le debo a Perensejo 5.000 dólares y no se los pago, él me demanda y el litigio se suscribirá a la demanda que me hace él y lo que pueda responderle yo. ¿Qué pasa si me embargan? ¿Qué pasa si me hacen un juicio de desalojo y me sacan de mi casa? La afectación será pues en la cuadra donde vivo, pero más allá no hay ninguna trascendencia social o nacional. Pero si se produce una violación, hoy día salen los periódicos. Y se replica a nivel nacional. Padre violó a su hija de 5 años. Tremendo problema. Eso no se arregla con el juicio que le habla el Estado a través de la Fiscalía Alguidad Orme. Hay una enorme trascendencia y hoy día hay una tendencia equivocada, por ejemplo, a agravar las penas con el objeto de solucionar problemas de este tipo. Y eso es equivocado. Pero en fin, eso es política criminal. Pero les hago la diferencia para que entiendan que cuando hablamos de un proceso penal, hablamos de otra cosa. Les hago mucho más trascendencia que un proyecto particular. ¿Correcto? Pero siempre haciendo la advertencia que en general o en realidad el proceso del derecho procesal es único. Porque vamos a encontrar principios procesales que son inmutables, que no van a cambiar en el tiempo. Ustedes les habrán enseñado, por ejemplo, acción, competencia, jurisdicción. La acción en un proceso civil o en un proceso laboral o en un proceso penal es exactamente lo mismo. Es el derecho subjetivo de la parte de recurrir a alguien especializado, que es el Estado, a fin de solucionar un tipo de problema particular. O sea, la acción es igual en cualquier tipo de especie o subespecie de derecho. De tal modo que el derecho procesal es uno, pero sí va a haber subespecies particulares, como en este caso, derecho procesal penal. El principio fundamental que todos hemos de repente estudiado también como introducción al derecho en general penal y procesal es el principio de legalidad. Muchos lo que hemos escuchado sustentado en esta expresión de no hay pena sin ley. ¿Correcto? O sea, nadie puede ser penado si no está graficado el hecho que yo he cometido en una ley. Hoy en día esto se supera, ya no existe esa sola limitación. Hoy trasciende este principio de legal a un control de los ciudadanos respecto de la actividad política del Estado. O sea, vamos a controlar la actividad que tiene el Estado para sancionar. Hasta ese extremo estamos hablando cuando decimos principio de legalidad. En fin, yo quiero comenzar diciendo que si no estamos convencidos, y ustedes son jóvenes y van a trabajar más adelante este modelo sí o sí, porque está en la actualidad en 16 distritos, y en 2012, como ya lo dijo la doctora, está en el país entero trabajando el modelo procesal penal, para que entonces todos ustedes, o la gran mayoría, serán abogados y trabajarán necesariamente con este modelo. La necesidad de convencerlos. Es un cambio de cultura, un cambio cultural, un cambio de justicia penal, porque es lo más importante, de repente, en trascendencia. Ojo, cuando volvemos a noticias mediáticas, si ustedes dicen, el banco, qué sé yo, PSP, le ganó a Saga un juicio, la trascendencia, pues es mínima. Pero si ustedes escuchan hoy día, sueltan a Momón, quíntuple asesino, hoy día sale Berenso, salió Berenso, tremendo laberinto, todo el mundo habla. Miren la diferencia de la respuesta mediática de un tema penal, de un tema civil. No hay mayor trascendencia. Lo civil importa a quienes son los actores del tema. Las noticias penales importan al país entero. Es importantísimo, por eso, fijarnos bien en el tema para saber si estamos o no convencidos de que esto puede funcionar o no. Justicia penal. Miren, no sé si les han repartido las separatas, si no les han repartido probablemente después se las den. Lo primero, justicia penal gratuita, eso siempre es un saludo a la bandera. Nunca ha sido gratuita y estoy seguro que no lo será, en el tiempo. Pero la segunda parte de este primer acápice se imparte con imporcialidad por los órganos jurisdiccionales y es interesante. A ver, lo dije, acceso a la justicia gratuita, está en la Constitución, está en la Organización, en fin, está en numerales, en disposiciones, pero nunca ha sido gratuita la justicia en ninguno de los casos. La imparcialidad. ¿Por qué la imparcialidad resulta siendo importante en este nuevo modelo? Fíjense en lo que sucede con el juez actual. Un juez penal, antes llamado juez instructor, recibe la denuncia del Ministerio Público. Imaginen que se comete un hecho delictivo de vida, le roban a cualquier persona, interviene en la policía, se hace una investigación policial, participa del Ministerio Público, o finalmente el Ministerio Público traslada la denuncia y el juez penal la recibe. El juez abre instrucción porque está convencido que hay delito, si no, no lo habla. Entonces ya tiene una especie de prejuzgamiento sobre la responsabilidad de esta persona, si no, no habría instrucción. Segundo, le diste medidas. Si cree que el delito es grave, está comprometido, en fin, ve algunos criterios que la ley establece, le diste un mandato de detección, una coerción personal. Aún cuando le diste una coerción menor, que es una comparecencia, siempre hay atentado contra la libertad personal. Investigo. Si me cae bien el procesado, pues le actúo todas las pruebas de descargo. Si me cae mal, todas sus pruebas de descargo se las rechazo, o no las practico, le practico todas las que me pide la Fiscalía y lo reviento al hombre. Llega el momento, va a la Fiscalía, lo acusa, y como yo ya estoy perjuzgado, lo condeno. Entonces, ese es el juez penal actual. Y hoy en día hay atractura, porque antes, los jueces y los subjueces, los jueces éramos terribles. Alguien venía y decía, el señor, han citado a mi cliente para el día 9, a las 8 de la mañana, hoy en día 5 quiero enterarme y quiero leer el expediente y quiero ver de qué se trata. No, es reservado de ese. ¿Pero de qué voy a contestar? No, es reservado. No puede verlo. Y eso sucedía hasta hace poco. Y de repente sucede todavía en algunos lugares del país, o en algunos juzgados de aquí, propiamente de Lima. Gente que todavía bajo el mito de la reserva del proceso no le dan acceso al conocimiento de los cargos. Entonces, ¿de qué me voy a defender? Entonces, ese juez antiguo va a ser destronado por lo que llamamos nosotros juez imparcial. Esto continúa con plazo razonable. El plazo razonable es algo que está muy de moda. Ustedes no sé si recordaron un juicio contra el general Chacón. El Tribunal Constitucional declaró fundado una acción de avias corpus porque Chacón venía siendo juzgado 8 o 9 años, me parece, y era un plazo excesivo. Entonces, el Pacto Internacional de Hechos Civiles, políticos, etc. Y el propio código nuestro establece hoy en día que no se puede ir más allá de un plazo excesivo, o sea, un plazo razonable, no puede estar juzgado toda la vida. Yo juzgué un caso, Hayduco, hasta el año pasado, 16 años. La Suprema lo había anulado cuatro veces. Es posible ser juzgado en 16 años. Imagínense, entonces, toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público. ¿Qué es lo que dijo la doctora? No es contradictorio desarrollar con las normas de este código. Ni hablar. Juicio previo, nadie puede ser sancionado sin juicio. Tiene que ser oral. Lo oral es fundamental, sí es fundamental. Es lo más importante y lo excesivo del modelo, no. También hay parte escrita en este proceso. Y aún en el proceso escrito, el proceso tampoco es exactamente escrito en el antiguo código. Los juicios orales, por ejemplo, son básicamente orales. Es público y es contradictorio. No debemos estar permaneciendo en un juicio durante tantísimos años. 16 años en el caso que yo les contaba, 9 años. El tribunal declara fundada esa acción de avias corpus. En el juicio que yo tuve, se declararon fundados cuatro avias corpus. Y cuatro personas fueron separadas en el proceso. Se archivó el tema. Pero cuando salió el tema de Chacón, el presidente de la Corte Supuna, que es mi presidente, salió y dijo que el tribunal estaba invadiendo jurisdicción. Cuando ya el propio Poder Judicial había declarado en muchos casos, fundado avias corpus por plazo razonable, es decir, por exceso de tiempo en su juzgamiento. O sea que no era nada nuevo. De hecho, es un derecho reconocido por la justicia internacional. Igualdad de armas. Mira lo que dice el código. Y esto es una de las cosas más importantes de este nuevo modelo. Fíjense, en las partes internacionales, igual es probabilidades. Ejercer las facultades y el derecho a proyectos en la Constitución en este código. Este es el primer código procesal que dice lo siguiente textualmente en sus disposiciones, como lo dice aquí, y esto lo dice más adelante en el desarrollo de su normatividad. Este es un derecho que se rige por este código, norma de este código, por la Constitución y por los pactos internacionales en los que haya sido suscrito el Perú. Y aún cuando no lo hay, pues será por principio de reciprocidad. Pero el único código que reconoce que la legislación internacional es la legislación nuestra. Es decir, ya no debemos limitar a lo que dice la norma, el texto nacional, el código, la ley nuestra, que muchas veces es rebasada. Ni siquiera a nuestra Constitución, que es una Constitución abierta, sino a todos aquellos pactos internacionales suscritos por el país. De tal modo que, por eso que hoy en día, Garzón, Garzón le daría instrucción a Pinochet cuando estaba en Inglaterra, y lo detuvo, con justa razón. No, parece que ahora se ha excedido, ¿no? Porque la abierta instrucción, incluso creo que hasta a los muertos, a Franco, en fin. Pero eso permite, es decir, esta especie de internalización de normas mundiales, si se puede decir, del mundo hacia nuestro derecho interno, hacen permisible que un código sea mucho más abierto. Igualdad de armas. Eso supone lo siguiente. Necesariamente, hoy en día, por ejemplo, miren, hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Un fiscal tiene el tratamiento de un magistrado. Nunca lo ha sido, no sé si hay fiscales por acá. Jamás un fiscal ha sido magistrado, y no lo será nunca. Porque es un investigador, es el que busca la sanción, es el persecutor, es el titular de la sentencia pública. Y por otra vez, es el defensor también de la legalidad. Es parte del proceso. Sin embargo, gana como juez. Compañen ustedes a un abogado del Estado. Antes llamado de oficio, había abogados del Estado. El defensor público. Hasta en eso hay diferencias. Un defensor público gana muchísimo menos que un fiscal. Es decir, no me refiero a ese nivel de diferencias. Pero lo que sucede en el nuevo mundo de la ley es que no puede haber, hace sobre la manga, esto lo explico de la siguiente manera. Si yo tengo una prueba que puede desvirtuar la acusación del Ministerio Público, o parte de la acusación, o un término de la acusación del Ministerio Público, o un hecho que discute el Ministerio Público, no puedo esconderlo. Tengo que presentarlo. Si la Fiscalía, a su vez, cree tener un medio probatorio que va a incriminar a mi parte, tampoco puede esconderlo. Ambos tienen que ir exactamente en los mismos niveles. Nadie puede sorprender a nadie. Y tanto derecho tiene el fiscal a decir, ah, como para yo decir lo mismo. Yo recuerdo mucho que los fiscales, cuando un abogado les dice Bela Verde, por ejemplo, dice, señor juez, modelo usted al abogado para que respete al Ministerio Público representado por mí. ¿Y por qué? Tanto derecho tiene uno como otro. Por ahí va la idea, muy simple, pero por ahí va la idea de igualdad de ganas. Entonces, probablemente el autor Pacha lo vaya a desorregar mejor más adelante. La instancia provera es conocida porque es el derecho de apelación. La indemnización por errores judiciales es también letra muerta que no existe. La presunción de inocencia. En realidad, debería ser inocencia simplemente, como lo desarrolla el texto. Toda persona imputada de la posición de la circunididad es considerada inocente. Es decir, a nosotros no nos presumimos inocentes, simple y llanamente somos inocentes. O sea, esto de presunción es una especie de pleonasmo, es una especie de repetición. Somos inocentes, pero en fin. Mientras que no sea declarado contigo por sentencia firme, se requiere suficiente actividad probatoria. Y es diferente el caso de la duda. En el último, parte del primer punto, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse foro ejecutado, es otra cosa. Eso no es principio de inocencia. Ese es indubio pro reo. Está metido aquí, pero realmente está mal metido. Y lo segundo lo vamos a ver. Está en la Constitución, está en los pactos internacionales, se destruye, como hemos dicho, mediante actividad probatoria, debidamente realizada por el Ministerio Público. Cuando digo debida actividad probatoria, a qué nos referimos, y esto lo vamos a ver mucho un poco más adelante, con lo que se denomina legalidad de la prueba. Es decir, ninguna prueba obtenida mediante actos que puedan violar los derechos fundamentales de la persona puede obtenerse como valida. Lo vamos a desarrollar más adelante porque es interesantísimo. Eso merecería, pues, mucho más de varias clases, pero lo vamos a tomar cercadamente un reto porque es importante. El dato de, y ahí les digo, no está necesariamente referido al estudio pro reo, el principio de inocencia es otra cosa, y otra cosa es las dudas. O sea, cuando se lleva un proceso adelante, y ahí pues, el principio funciona así, si hay de 100 pruebas, 99 le condenan a uno, a una persona, y uno que no lo haga, que ponga en tela del juicio la responsabilidad, el juez tiene la obligación de absorber. Así funciona, el principio de la duda, ¿eh? Y finalmente este tema, en este punto que es interesantísimo, que es nuevo, novedoso. La prohibición de presentar a personas, ustedes se dan, yo no soy partícipe de terroristas ni de nada, ninguno de ustedes creo tampoco, pero, no sé si ustedes tienen alguna memoria, quienes son mayores, de repente recordarán cuando presentaban a los terroristas, a la Berenzo, me acuerdo, y a todos los terroristas de aquellas épocas, a la Río Aleca, etc., lo presentaban con un traje a rayas, que aquí no existe, porque en nuestro país no existe ninguna prisión en donde se le den uniformes a los detenidos, o a los presos, o a los condenados. Lo presentaban con trajes a rayas, en algunos casos, como David Madel, en una jaula de fierro. Y hoy, hasta hoy mismo, vemos que cuando cae, por ejemplo, a una banda, qué sé yo, ponen ahí todo el armamento adelante, las granadas, los objetos recuperados, y prácticamente los están condenando. Pónganse en el caso de que puede ser cualquiera de ustedes, imagínense, cualquiera de ustedes, les gustaría que lo pongan en vitrina, lo saquen en televisión y digan, culpable, cuando de repente, en el proceso penal que se le va a instaurar, ustedes muestran su inocencia. Por eso, hoy, está prohibido de presentar a una persona como culpable. ¿Correcto? Va contra el derecho a la información. Tiene su límite en la presencia de inocencia. Esto va con el principio de la incidencia, miren, que ahorita lo vamos a desarrollar, ¿no? Nadie puede ser procesado y sancionado más de una vez por un mismo hecho. Siempre se trata de uno sujeto y fundamento. Sanciones penales y administrativas, el derecho penal preeminente o sobre administrativo, eso lo vamos a desarrollar ahorita. La revisión, que vamos a ver, pero es otra cosa. Correcto. Médici, miren. En realidad no son los hechos y fundamentos, sino los sujetos hechos y fundamentos. Está en la Constitución, el PAN, los pactos internacionales, eso lo vamos a encontrar siempre. Tiene una preeminencia sobre el derecho administrativo y sancionador. ¿Qué significa esto? Eso va a significar lo siguiente, es decir, si yo soy un empleado público, un funcionario, que he incurrido en una inconducta funcional que va a someterme a mí a un proceso administrativo y me haga sancionar, vamos a suponer que me suspende en dos meses, o por último me destituyen del cargo. Pero sin embargo, si esa misma actitud tiene connotación penal, es decir, que a la vez de ser una falta administrativa constituye delito, ni hablar, usted tiene que ser juzgado. No, 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 ya me votaron por el trabajo, lo sentimos mucho, es delito y que le abrimos a forzarlo penal y si es responsable, lo condenamos. Algo así, eso es lo que implica el proceso administrativo, a diferencia de eso. Yo les explico, Neves y Mies, de la siguiente manera, el Tribunal Constitucional ha hablado de las cosas, Neves y Mies, el derecho a no ser sancionado más de una vez, ojo, pero el código incorpora la noción de procesado. El Tribunal ha discutido mucho el tema y ha distinguido lo que es una sanción material y una sanción formal. Entonces, cuando habla de sanción material, habla de la cosa juzgada, que todos la conocen. Cuando hay una sentencia que lleva a todos sus niveles y ya no es donde más ir, queda consentida o asuputorial, es cosa juzgada. Eso es inamovible y nadie lo puede tocar. Aunque ahora el TC remueve todo lo que quiere. Ahora todo está constitucionalizado y hoy día hay un tremendo problema entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional porque precisamente el Tribunal entra muchas veces a discutir temas de cosa juzgada que estaba con la Corte Suprema o esta instancia y las ha anulado en algunos casos. Por eso que ahora se ha acuñado la idea de que la cosa juzgada tiene que ser cosa juzgada constitucional. Pero en fin, es un tema que creo que se soluciona en el tiempo. Pero lo importante, la novedad está en que ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me denuncia hoy día o cualquiera de nosotros me denuncia hoy día por cualquier delito un hecho concreto y el fiscal denuncia y el juez decide no abrir instrucción. O sea, no abrimos el proceso. No había cosa juzgada jamás. No al lugar a la autopertoría. Se abrieron, se apelaron esas resoluciones, confirmadas en todas las instancias, nunca había un proceso penal. Eso es o no necesidad si lo es. Entonces, se ha ido más allá. Es decir, si una denuncia fiscal o una denuncia de parte o una denuncia de la policía, no prospera con el fiscal. El fiscal decide no abrir investigación. ¿Hay o no hay necesidad? Entonces, se ha dicho que sí y lo dice nuestro código. Fíjense, lo que dice este código es interesantísimo. Hay tres fases que definen el nuevo modelo de la autopertoría. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Todos esperamos que el juzgamiento no llegue nunca. La idea es que el juzgamiento llegue en Estados Unidos y llegue al 1%. No diga más. El 1%. Bueno, ellos manejan el modelo anglosajón desde hace más de 200 años. Ya para ellos es cosa de todos los días. Pero la idea es que lleguemos más o menos al 10% en juicios. Pero en fin, esa es la etapa más hermosa. Pero bueno, en la etapa preparatoria existe una subetapa de 20 días que se llama de la investigación preliminar que se llama El código no dice investigación preliminar usted usa la palabra de diligencias preliminares que son 20 días. Imagínense hoy día le explicaba a uno de los docentes una viejita esa saltada a las 10 de la noche ¿no? Y por dos sujetos por la espalda la viejita no los ve los sujetos le quitan su cartero su monedero o lo que fuera se van la viejita voltea y como a las 4 y negros van corriendo dos personas que no se hacen si son negros blancos chorros altos bajos simplemente ve dos tipos agazapados corriendo de espalda ¿qué pasa hoy día? agarra la viejita va a la comisaría y denuncia y la policía inmediatamente dice ah en esta zona trabaja tuco y cututo son bravazos esos son especialistas este es su modelo de actuación entonces traen un panel fotográfico la viejita alterada y con ganas de recuperar sus 5 soles de repente del monedero le enseñan su panel y le dicen este parece ser nunca lo vio porque estaba de espaldas pero dicen este puede ser y la policía y ojo no estoy hablando mal de la policía pero de repente pues en esos afanes de encontrar siempre algo que pueda relacionarlo con un atestado final y que justifique el trabajo designan a estos dos porque además saben que estos dos son delincuentes de la zona los comprometen en el proceso pasan 3 años y finalmente esto no va a ir a ningún lado porque la viejita lo ponen adelante y decir ¿y quiénes serán estos tipos? nunca los he visto eso no pasa en el nuevo modelo en el nuevo modelo le van a decir viejita lo sentimos pero con eso que tenemos no vamos a ir a ningún lado y en vez de echarnos 3 años de eriticio lo matamos en estos 20 días vamos a hacer 20 días de investigación vamos a indagar policía vamos a ver qué cosas hacemos llamamos gente que pueda conocer en fin testigos si buscamos no hay ninguno preguntamos a todos los vecinos a las 10 de la noche si están despiertos o no están viendo su telenovela nadie salió a la puerta lo sentimos mucho este caso se va al archivo y archiva el proceso el fiscal decide no abrir la investigación preparatoria porque hay que abrir y luego se puede ir en queja la viejita no está contenta se queja del superior del fiscal el fiscal aprueba dice el señor con esto no vamos a ir a ningún lado y eso fíjese eso es motivo el fiscal sobre la carrera esto es motivo del sobreseguimiento o sea la cosa no va para más el sobreseguimiento es una simple decisión de no formular una denuncia perdón una acusación o no abrir proceso investigatorio en este caso que es la investigación preparatoria o habiendo una investigación preparatoria durante 5 o 6 meses que se yo y no logro encontrar el fiscal culpable digo ya no voy para más pido el sobreseguimiento y el juez lo acepta el sobreseguimiento que si no hay ninguna investigación judicial es cosa juzgada con este nuevo modelo ¿correcto? o sea la importancia del ne visimide otros lo llaman no visimide ne visimide no ser perseguido ya no juzgado no ser perseguido por lo mismo hecho es más existe prohibición hoy día ¿qué pasa? no sé si ustedes tienen algunos conocimientos de esto el famoso carrusel hoy voy a la fiscalía de Condevilla denuncio un hecho no me hacen caso el fiscal archiva mañana me voy pues hasta evitarte denuncio lo mismo no me hacen me paseo por toda la fiscalía hasta encontró un fiscal buenísimo que me acepta la denuncia y haga investigación y de repente hasta me formula una denuncia penal en el nuevo modelo está prohibido nadie puede recubrir a ninguna otra salvo a la misma si es que con el tiempo se encuentran nuevos elementos probatorios pero de lo contrario murió se acabó un solo fiscal nadie más conoce el tema ¿correcto? ahí lo importante de esta decisión bueno este es el titular de la acción penal esto está desde el año 79 en constitución 79 su ley orgánica del 81 y en general está pues norma conocida ¿quién es el titular de la acción penal pública? el fiscal pero mal entendido hasta la fecha hasta la acción de este código este código establece roles roles diferenciados entre el ministerio público y el juez perdón el poder judicial titular tiene la carga de la prueba asume la conducción de la investigación desde su inicio probablemente esta redacción y conversada también con uno del miembro del plantel docente que a su vez es asesor del ministerio del ministerio que probable este tipo de redacción llámenla a confusión más adelante vamos a ver que está un poco mejor el ministerio público está obligado a actuar con objetividad en llegando a los hechos constitucionales que determina la ley de responsabilidad y se dice bueno con esta finalidad miren ahí aclaro un poco la cosa conduce es lo mismo que en la parte primera asume la conducción conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que dice la policía judicial y esa es la labor y no de investigar puede hacerlo ustedes se imaginan en Pampamarca no sé a 5.000 metros de altura donde el puesto más cercano 20 kilómetros a pie o a caballo se produce un hecho delictivo no hay policía mientras llega la policía el fiscal no fue a investigar sí puede hacerlo tiene facultades para eso pero en realidad en los lugares donde haya policía inmediata hay el especialista técnico en investigaciones no es otra cosa que la policía nacional y luego dice que no tiene carácter judicial no se desarrolla el ministerio público titular de acción penal no hay ningún problema conduce y controla jurídicamente qué cosa en qué cuáles son las características del modelo acusatorio por qué este modelo es llamado acusatorio primero porque garantiza un juicio como dijo previo público oral contradictorio segundo porque define los roles es decir el rol del juez en estos momentos es un rol que se confunde con el rol del ministerio público de la propia policía qué pasa cuando se comenta un delito interviene la policía hace una investigación participa el ministerio público también finalmente se consolida el atestado con intervención del ministerio público el ministerio público hace su denuncia al juez el juez abre instrucciones y reproduce exactamente todas las pruebas que se hizo en la que estaba y un poco más por eso el juez se convierte en un juez investigador es una confusión de errores correcto ahora hacen todo todos hacen lo mismo en el nuevo modelo no en el nuevo modelo del ministerio público y la policía tiene una labor específica y el juez a juzgar señor no se mete en nada nos contaba un profesor este puertorriqueño Héctor Quiñones que los jueces van a una audiencia a un juicio por ejemplo van con un papel un solo papel no tiene nada de papel simplemente el número del proceso el nombre de los procesados y el delito por el cual iban a ser juzgados nada y no conocían nada ustedes van a un a un tribunal alguna vez a ver los jueces están ahí sentados en su sala cada uno con unos paquetones ahí tremendos son los expedientes más contaminados no pueden ser todo lo tienen en el año el nuevo modelo le dice no señor usted me da pruebe el derecho usted denuncia usted haga actividad probatoria eso de que la defensa no debe hacer actividad probatoria no es cierto si lo tiene que hacer bueno conduce y controla jurídicamente que cosa es lo que quiere decir esto a la policía nacional por eso que hay confusión por eso que la policía se molesta oiga me están poniendo a mí encima para que conduzca la investigación a un fiscal que sabrá pues de pesquisas un fiscal un fiscal que es un hombre de escritorio que es jurídicamente formado es el tamiz es el que debe calificar el hecho pero que hace la policía en el modelo antiguo que todavía está vigente en Lima la policía hace su atestado y termina haciendo lo que no debe hacer nunca tampoco termina diciendo después de las investigaciones hechas dice fulano de tales presuntos responsables de tales y tales y tales delitos son abogados y así lo fueran esa no es su labor ahí se ha ido a una tremenda confusión por eso que el código ha intentado mejorar esto y le da facultades a juez para que conduzca desde el punto de vista jurídico señor una vez que hagamos las investigaciones como la sabe hacer porque se va a poner que es un fiscal a discutir con un ni siquiera el fiscal ha estudiado técnicas interrogatorias por último pero en fin lo aprenderá con la experiencia de lo que se hace en las policías y habrán otras técnicas de investigación que maneja toda la Policía Nacional con toda calidad para que tiene que intervenir el Ministerio Público allí pero si cuando se trate de calificar el hecho o cuando se trate y eso vamos a ver más adelante de practicar una prueba que pueda violentar derechos fundamentales para eso está el fiscal es decir un momentito que no avance más ahí porque si no violamos este derecho fundamental y la prueba se malogra su control es jurídico y ahí debe quedarse y ojo por más jurídico que sea el control del Ministerio Público nunca hay esta resolución y no es un juez ¿correcto? no son jurisdiccionales competencias corresponde a los jurisdiccionales de la etapa intermedia especialmente al juzgamiento ya le hemos dicho así como pedir sentencia ahí le dice claramente cuáles son las funciones de los jueces no menciona ahí la etapa de la investigación preparatoria donde si tienen facultades de coerción muy importantes luego dice nadie puede ser sometido a medida de seguridad sino por lo que es el juez pero terminado por ley es el juez natural las cosas que hace el juez de la investigación preparatoria que no están en el artículo fíjense regula la formalidad de la situación de policía en plazos personales en la investigación ¿qué pasa si hoy en día detenemos en una investigación policial que sea conjuntamente entre fiscalía con la conducción jurídica de la fiscalía la actividad de la policía nacional detienen a fulano y el delito y el hecho y el mismo sujeto es peligroso hay peligro de fuga el fiscal puede detenerlo no porque no hacerse la labor jurisdiccional para eso está el juez de la investigación preparatoria que es el mismo juez de la etapa intermedia ojo pero juez de la etapa de la investigación preparatoria que es básicamente un juez de garantías es el que va a controlar y que va a garantizar la constitucionalidad de los actos que puedan realizarse durante esa investigación y no violar derechos fundamentales o constitucionales es el que va a determinar si procede o no procede a alguna detención es decir si procede a una prisión preventiva por un lado o si procede a una detención inclusive preeminina porque alguien puede ser detenido solo en flagrante delito ojo eso también lo vamos a ver más adelante pero también puede ser detenido por matato judicial ¿quién tiene que evitar matato judicial para una detención? juez de la investigación preparatoria la etapa intermedia es una etapa que ustedes verán más adelante uno con el código sobreseguimiento que ya hemos mencionado cuando hay acusaciones hay audiencias de control de acusación control del sobreseguimiento autodesjuiciamiento citación hay una serie de cosas admisión a prueba es que va a definir si un caso llega o no llega al juicio y bueno el juzgamiento es la etapa más definitiva la etapa estelar llegar al juicio no es lo deseable pero es lo más hermoso finalmente cuando hay un juicio porque ahí es donde plenamente se desarrolla todos los conceptos contenidos en estos principios no es lo más hermoso